¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. Después del partido de ayer entre la selección mayor de fútbol salvadoreña versus su homóloga mexicana, el doctor e infectólogo Jorge Panameño declaró que dicho encuentro no debió haberse dado con un lleno total de 31 mil asistentes al estadio Cuscatlán. Panameño advirtió que la situación de contagios de COVID-19 en El Salvador es grave y aunque se exigió la cartilla de vacunación para ingresar al estadio, las vacunas no inmunizan por completo. Además, el médico destacó que no se respetaron las medidas de bioseguridad como el distanciamiento y el uso de mascarilla en todo momento. Por eso dijo que lo más probable es que los casos se disparen luego de la masiva aglomeración. El experto aseguró que El Salvador está en medio de una tercera ola de COVID-19 durante la cual hay una cifra real de contagios de 3 mil a 4 mil casos diarios, muy por arriba de los más de 300 que reporta el Ministerio de Salud. Y advirtió que de no implementar medidas para el mes de noviembre se podrían llegar a 30 mil casos diarios. 50 empresarios de la diáspora salvadoreña en Washington, D.C. y Nueva Jersey realizaron una reunión con el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, para pedir que Estados Unidos tome acciones más drásticas frente a la instalación del autoritarismo en El Salvador por parte de Nayib Bukele. Los empresarios salvadoreños pidieron a la administración de Joe Biden que se adopten medidas que restablezcan el camino democrático que llevaba El Salvador y que, si es necesario, se busca invocar la Carta Democrática Interamericana ante todas las violaciones a derechos humanos y las acciones antidemocráticas. Zúñiga aplaudió las demandas de los salvadoreños y aseguró que mantiene abiertas las puertas del diálogo con el gobierno de Bukele. Este jueves, colectivos de artistas nacionales afectados por la extensión del decreto que prohíbe la realización de eventos públicos y concentraciones se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados derogar el decreto. El decreto transitorio denominado Disposiciones Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos o Privados fue extendido hasta el 16 de febrero de 2022 con la aprobación de los diputados de mayoría oficialista. Los artistas criticaron la medida debido a que se están afectando directamente sus ingresos a pesar de que en algunos espacios como bares, restaurantes y encuentros deportivos no es limitado el aforo. Y la Fiscalía General de la República presentó una demanda en contra del ex viceministro de Defensa, José Atilio Benítez y su esposa, Enma Muñoz, este jueves 14 de octubre por el cargo de enriquecimiento ilícito. Los datos afirman que el ex viceministro habría realizado 40 depósitos bancarios en cuentas corrientes por un monto de 113.344 dólares, de los cuales no pudo comprobar su procedencia. De la misma forma, a su esposa se le encontraron cuatro irregularidades que suman la cantidad de 56.613.35 dólares, cuya procedencia tampoco fue justificada. Benítez utilizó el cargo desde el año 2009 al 2011 durante el mandato del expresidente Mauricio Funes. Según la investigación de la Fiscalía, su patrimonio incrementó de forma injustificada hasta por un monto de 169.957.35 dólares. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por su confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!